¡Songo María! ¡Songo María! ¡Songo María! ¡Songo María! No desista Me púa barriga y lo... ¡Dale otro, mamá! ¡Dale otro, se da su mano! ¡Ale dos seguidos! Pero sé que me ha pasado mi amor Cuánto quisiera ser la calma Que tu cuerpo nos abraza al sentir tus labores Me pude que mi mente se volve Cuánto quisiéramos verte parada Cada mañana en mi ventana Salir volando por ti Ya, ya ahí lo dejamos Entra, dale así En cien, de una Para que ya digas, hombre Que me ha pasado contigo Entra, dale, dale así Sin miedo Es Ya tú sabes que le entra Esa es la rodilla Es que no te das cuenta Como te pienso llenar Mi sentimiento Es para ahí Que me ha pasado contigo Que me ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado Yo no sé qué ha pasado Que tengo el corazón rojo Me estoy volviendo loco Poquito a poco Poquito a poco Como te voy a subir Y yo no sé qué ha pasado contigo No sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo Que me ha pasado contigo No sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo No sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo Yo no sé qué ha pasado contigo Tengo toda la rodilla Miren Si siento que me ha pasado contigo Senga la rodilla eso 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 ok porque no puede llegar ahí pensando que te va a virar lo que me di de hoy me quedo tranquilita porque ahí no se lo que es 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 que te va a virar por el parcero coger Jesús y en la tuya